Recibimos Banda Independiente Benjamín Celedón, fundada el 30 de octubre del año 2022. Surge como una idea emprendedora de estudiantes egresados del Instituto Nacional Benjamín Celedón con habilidades artísticas en género bandístico, para darle un giro cultural a las bandas rítmicas escolares del Departamento de De Ginoteca. Integrada por 70 jóvenes y adultos, que se caracterizan por sus destrezas en el ámbito musical y 20 gimnastas con experiencia en la danza y ritmo. Nuestra visión es llegar, llevar la cultura y tradición ginotegana a todos los rincones de nuestro país y reconocernos como una de las mejores bandas rítmicas independientes del norte de Nicaragua. Cabe recalcar que esta banda está bajo la dirección en conjunto de una directiva de jóvenes artísticos y músicos. Gracias al esfuerzo de todos estos jóvenes que hemos trabajado en conjunto, es que hoy podemos decir ¡Viva la banda independiente Benjamín Celedón! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.